Yo amo el viento que sopla en mi La brisa fresca, picándolo así Porque ha llegado el altar, es tiempo de celebrar Un tiempo para desresar Pelea vivo que todo el año no pude ver Y mucho de su extrañé Y no se gane, lo que va a ver con amor de mi corazón Que mucho disfrutaré Yo amo la Navidad Yo amo la Navidad Ya no me voy a dar mi amor Ya no me voy a dar mi amor Y que no me voy a dar mi amor Mi amor y que no me voy a dar mi amor Yo amo la Navidad Yo amo la Navidad Yo amo la Navidad Ya no me voy a dar mi amor Yo amo la Navidad Yo amo la Navidad ¡Gracias!